Es el personaje del programa, ¿no? De alguna manera. Y es que en estos videos que están haciendo de lo que no dijimos en Ventaneando y que lo que no contamos, Daniel Bisoño platicó que un día casi recibe los golpes del esposo de Mario del Guardia. Exactamente, que él andaba en un lugar ahí en un centro comercial y de repente que ve que alguien le dice, ay, venga, tú de esta, ¿no? Y entonces Bisoño dijo, ay, pues quién sabe quién será, ¿no? Y que se baja, que se baja del auto y que se le echa encima, pero pues había guardias, por eso se bajó. Y Bisoño dicen que es bien sacatón, ya que la ves cerca, corre. Exacto, había guardias, pero el que se bajó fue el... Ah, el Marco Chacón. Sí, Bisoño estaba... No, pero Bisoño también la cuenta como que él entró y que hubo... Bisoño siempre se raja. Cuando Pablo la tapiza la cantó y le dijo, ándale. Ah, también lo contó, pero también queda como el acus y se van a pelear. Exacto, y porque no cuenta cuando el marido de Anita Alvarado fue y le dijo sus cosas, ¿no? Y le dijo, ya basta, ya no te metas con mi mujer. Basta. Y salió corriendo. Y también salió porque es bromi, es el medio. No, pero si lo llega a contar, dice, no, pues ahí nos enfrentamos cara a cara. No, no es cierto, no es cierto. Siempre corre, siempre corre mi Bisoño. Y está bien. Oye, pues es que no es bélico, ¿no? Habría que oír la versión de, ah, pues, ¿pa' qué habla de ellos? Pero no habla para pelearse, ¿no? Juega, bromi, es sarcástico. Pero no para la violencia física. No, pero pues que... Que se defienda. Que Jesús, pues ni que fuera esto lucha libre. Bueno, total que los guaruras interfirieron en eso y ayudaron a Bisoño. Y hasta lo treparon a la... O sea, había policía. No eran de seguridad del... Era policía, ¿no? Y lo subieron a la patrulla. Lo subieron a la patrulla, al marido de Maribel Guardia. Y finalmente Bisoño les dijo, no, miren, pues es que sí, 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 me agredió. Pero, pues, pues es parte del oficio y, bueno, pues es el esposo de Maribel Guardia, bla, bla, bla. Y ya lo dejaron ir. Pero que sí, este... Oye, pero, pues, este... ¿Qué habrá dicho Bisoño? Porque eso es lo que no dijo. ¿Qué fue lo que dijo de Maribel? Que provocó la furia del marido. Porque no lo dijo, no dijo. Yo creo que no lo dijo para no volverlo a hacer enojar. Porque están compartiendo en Lagunilla mi barrio. Claro. O sea, son compañeros de una obra de teatro en este momento. Y seguro no dijo, no quiso volver a encender la llama, ¿no? Porque imagínate que dice, no, pues es que yo dije que Maribel, ta, 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 ta. Pues lo va a volver a prender. Ya no va a enojar. No, pero ya pasaron muchos años seguramente. Ahora son amiguis. Que se pueden bañar con aceite de oliva, dice Gabriela. Pues en una de esas, por eso se les acaba. Ah, entonces a lo mejor metió aceite al baño, ¿no? Capaz. Ajá. Porque yo dije, ¿cómo por unas gotillas que se ponen en la cara se va a acabar el aceite? Este, se le echa más al huevito. Pero si se unta más el cuerpo, pues entonces sí. Es por ejemplo que decían que el aceite de bebé, el aceite para bebés, bueno, para las estrías. ¿El aceite de bebé? El aceite de bebé, que sí, ese lo dijo Mauricio Mejía. Y saliendo, o sea, terminando de bañar, te pones y luego ya te quitas lo que sea el exceso del aceite que te pusiste y ya, con eso. Ya, conejo, no necesitas crema, ni bebé, ni nada de eso. Pues eso dicen, hay muchos consejos, ¿no? Hay muchas. No, pues es que según los expertos en belleza, todo lo de la cocina te lo puedes untar, comer, poner, etcétera. ¿A poco? ¿Todo? ¿Todo? ¿La manteca de puerco también? Todo también. ¡Jesús! Oye, pero entonces tú este, échale, échate ahí. No, yo, ¿cuál oliva? No, según Keiji, nuestro ojuki está en la dieta, pero te lo da con limoncito en ayunas y bajas. Pero para limpiar, sí, comido tomado, pues. Órale. Ana María Cimental está en la casa. ¡Hola, Ana María! Saludos, bonito fin de semana. ¿Cómo estás, Ana María? ¡Holi! Que va a venir a ver a Luis Miguel. Sí, va a ir a ver a Luis Miguel. Sí, cómo no, cómo no. Encontró aquí en Juárez, ¿no? Sí. Manteca de puerco. Y todos untados ahorita con manteca. ¿Y para qué sirve la manteca de puerco, tú? No, pues, mira, para los tamales queda bien buena. Ahora, untada, supongo que Adame debe tener ahí una receta. La receta. Oye, vámonos en este momento a la segunda transmisión del día, porque el chisme no para, porque los enfrentamientos no paran. Van a poner aquí en este momento en la pantalla un cuadrito que va a decir reproducir ahora. Le van a dar clic en YouTube. Y los de Facebook solamente tienen que volver a entrar. Regresamos en un par de segundos. Tuve todo y no puse pausa y mirar. Perdón, nada fue suficiente por más. Intentabas hacerme...